A-A-A-Answer on the beat Este yo saco en un rap real, hip-hop con los raversos Maldita, rimas oscuras, sentimientos, muertos, letras Mucho más que vivas con el brillar de la luna El que anda con Dios nada lo tumba No me explico por qué rodean los cementerios con muros Y los que están adentro no pueden salir Y los que están afuera no desean entrar No estás solo derrumba los cuatro muros de tu corazón A corazón do sal de tu cascarón, de tu caparazón Y verás que siempre habrá una mano y un amigo en quien confiar No te conviertas en todas las putas mierdas por las que te hicieron pasar No permitas que malditas experiencias negativas te transformen en aquello Por lo que has pasado En lugar de sus alas a tu favor hazlas tus herramientas Vuelvelas tus fortalezas para moldar tu versión más sabia y resistente de ti mismo De black, musica, mafia, la maldita CC8 De sellos a género, rap, reálgica o crudo Rap versus maldita, rimas oscuras, sentimientos, muertos, letras Mucho más que vivas con el brillar de la luna El que anda con Dios nada lo tumba Podrás mentir, fallar, fingir Pero todo queda en tu puta conciencia Para conseguir un sueño solo importa el maldito tamaño De tus malditas ganas de luchar por él Hay putos días que uno tiene tanta maldita nostalgia en el alma Joder, que hasta respirar duele Hay putos días que uno tiene tanta maldita nostalgia en el alma Joder, que hasta respirar duele Hay putos días que uno tiene tanta maldita nostalgia en el alma Joder, que hasta respirar duele Hago rap, que co-crudo, un chingo de canciones Todas cuantas pueda Ayudo a la gente que trata de sobrevivir Compartiendo mismos valores, los mismos ideales junto conmigo Están muy pocos, pero ultra locos honradamente Tal vez no cambio el mundo, pero haciendo real cambio el día de ellos Con humildad nos vale verga la obsesión por el poder Quieres tener para humillar, pero nosotros queremos para ayudar Podrás mentir, fallar, fingir Pero todo queda en tu puta conciencia Para conseguir un sueño solo importa el maldito tamaño De tus malditas ganas de luchar por él Desde yo saco en un rap real, kinko, kudo, rap verso Maldita, rimas obscuras, sentimientos, muertos, letras Mucho más que vivas con el brillar de la luna El que anda con Dios, nada lo tumba El que anda con Dios, nada lo tumba La maldita 668 de Black Mexican Mafia Charco es una muerta